La Tarde La gente contenta, su piola va preparando Tienen muchas esperanzas, es dañar varios pescados Buscan el mejor lugar, que esté frente a la corriente Para poder atrapar, pargo cabría o botete Buscan tu mejor carnada, para probar buena suerte Una tabla está rodando, una caña está picando Un bote ya está sonando, y la piola ya está sonando